Hola chicos, vamos a descubrir cuáles son los elementos del paisaje. ¿De acuerdo? Primero de todo, el paisaje es el aspecto que tiene una zona determinada del planeta Tierra y está determinado por el relieve, el clima y otras modificaciones. Los elementos naturales del paisaje, aquellos elementos que no ha modificado nadie, son el relieve, todas las montañas, valles, el clima, si esa zona es cálida, si esa zona es fría, la cantidad de viento que hay, el agua, los ríos, lagos, mares, el suelo, si es de piedra, de arena, la flora, la vegetación y la fauna, los animales. ¿Elementos naturales del paisaje? Relieve, clima, agua, suelo, flora y fauna. Y elementos construidos por el ser humano, elementos que han creado las personas, como son edificios y construcciones, casas, tiendas, colegios, comunicaciones, carreteras, vías del tren, puentes y campos de cultivo, ya que modifican el campo para poder arar. Elementos construidos por el ser humano, edificios, comunicaciones y campos de cultivo. Aparte, según las características que hemos visto, podemos identificar varios tipos de paisaje. Paisaje natural, solo elementos naturales. Paisaje humanizado, el ser humano ha modificado el paisaje. Y también, paisaje de interior, lejos del mar, o paisaje de costa, en contacto con el mar. Repasamos. Los elementos naturales del paisaje son relieve, clima, agua, suelo, flora y fauna. Elementos construidos por el ser humano del paisaje son edificios, comunicaciones y campos de cultivo. Todos esos elementos dan forma, dan aspecto a un lugar concreto del planeta Tierra. Y los paisajes pueden ser naturales, humanizados, de interior o de costa. ¿Tú en qué tipo de paisaje vives? ¿Natural o humanizado? ¿De interior o de costa? Cuéntamelo. ¡Hasta pronto!